Son las 2 y van las 3 1. El Vaticano abrió hoy sus puertas por primera vez a una delegación de personas LGTB y representantes de asociaciones de defensa de los derechos de esta comunidad, un encuentro calificado como histórico y un primer paso. El objetivo de la reunión solicitada era presentar al Vaticano los resultados preliminares de una investigación conducida en los países de la región del Caribe, en 10 de los cuales aún se criminaliza la homosexualidad, y pedir que la Iglesia Católica haga un fuerte llamamiento en contra de estas leyes. Piden que la Iglesia declare ilegal la aplicación de las llamadas terapias de conversión para curar a los homosexuales. 2. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no es burla ni engaño que la Guardia Nacional vaya a estar encabezada por un militar en activo y no por un mando civil como se estableció en la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y los 32 congresos locales, ya que se tienen un problema de seguridad en el país y están comprometidos cuando menos a intentar resolverlo de manera eficiente. La funcionaria federal advirtió que el gobierno mexicano reforzará la frontera sur del país para registrar a todos los migrantes centroamericanos que ingresen a México, no por petición del gobierno estadounidense, sino para salvaguardar la seguridad nacional de nuestro país. 3. Enojo e incertidumbre permea entre los consumidores, que se sienten engañados por las empacadoras de atún luego de conocerse que algunas empresas comercializan el alimento con altos porcentajes de soya y ahora buscan nuevas opciones. En plena cuaresma 2019, las latas de atún en centros comerciales de la Ciudad de México se ofertan por un promedio de 20% de descuento. A principios de marzo pasado, la Profeco publicó un hallazgo. Encontró que 18 presentaciones de atún analizadas en sus laboratorios contenían hasta 62% de soya sin que se precise al consumidor esta información.